Salabamos Jesús, muchas gracias Padre Yo te busco, yo te busco Recibe en mí adoración Yo te busco, yo te busco Recibe en mí adoración Yo te busco, yo te busco Te necesito, te amo Más que a mi ser Te anhelo Te necesito Te amo Más que a mi ser Gracias Jesús Gracias por tu fortaleza Que te han ayudado Padre Salabamos Jesús, muchas gracias Padre Salabamos Jesús, muchas gracias Padre Yo te busco, yo te busco Adoración Con fuego Adoración Adoración Yo te busco Yo te busco Yo te busco Recibe en mí adoración Adoración, te lo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Muchas gracias Jesús, por tus favores hacia nosotros Espíritu Santo. Te ayudamos cada día más y más Espíritu Santo. Te he dado con toda mi alma, Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.